Para mí queso de Oñana es mi vida, 10 años de mi vida dedicado solo y exclusivamente a esto. Mi marido tenía ganadería de leche y la intención era hacer queso de nuestra producción. Nosotros empezamos produciendo muy poca cantidad, hemos transformado el año pasado en torno a unos 200.000 litros de leche. Y hemos tenido una cifra de negocio de unos 300.000 euros aproximadamente. Pero sí, poquito a poco, sí seguimos aumentando nuestro nivel de producción. Empezamos de cero y la verdad es que hemos avanzado bastante. Se puede decir que hemos triplicado la producción y lo que son las ventas. Llevábamos cuatro meses escasos fabricando, entonces en cuatro meses que te den un premio, para nosotros el que más nos sorprendió fue ese. Si es verdad que el de la World Cheese, la primera vez que nos lo dieron, pues también nos sorprendió mucho porque ya era un reconocimiento a nivel mundial. Los premios están muy bien, pero en la calle, que la gente te venga y te diga que bueno está tú que eso me lo llevas, vengo a por otro, eso es el que te impulsa a seguir luchando poquito a poco y siguiendo para adelante. Si es verdad que a nuestro queso siempre le damos el tiempo que necesita, no el que nosotros queremos y si es verdad que en los negocios no siempre puedes decir bueno de aquí a tres meses esto va a dar fruto, nosotros llevamos seis años y va dando los frutos poco a poco, pero si tú crees en tu negocio, tú crees que es posible, tú crees que vas a salir adelante luchando, porque si es verdad que esto es cuestión de lucha día a día, lo consigues. La materia prima es de aquí, es del entorno de Doñana, habrá mucha materia prima, muy buena, pero obviamente no va a ser la misma, ni la ganadería, ni los pastos, ni nada. Aquí solo se transforma en creo que un 15% de la leche que producimos aquí en Andalucía, entonces ¿por qué? ¿por qué? ¿dónde va la leche que se produce, la que no utilizamos los queseros de aquí a Andalucía? Pues se va a Francia. Siempre te vas a sentir orgullosa de poner en valor el producto de tu tierra, nosotros lo que queremos es dar a conocer que aquí en Huelva hay muchos productos muy buenos y que se pueden apreciar a nivel mundial, lo único que nos falta es que nosotros tenemos que reconocer que nuestro producto es bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!